Va a ser este viernes a partir de las 10 de la noche las peleas entre los púgiles de las escuelas municipales de Salta pelearán a tres asaltos de 3x1. Bueno, te empiezo a contar rápidamente cuáles son las peleas de esta noche. Categoría, hasta 500 kilos, Nicolás Botelli enfrentará a Nicolás Railán. Hasta categoría, 54 kilos, Gastón Jiménez boxeará con Ricardo Capi. Nicolás Montellano peleará también con Alejandro Marte Arena. Categoría, hasta 60 kilos, Gonzalo Campos estará arriba en el ring enfrentando a Federico Pérez. Lo mismo será el caso de Sandro Argote contra Maximiliano Ahumada. Categoría, hasta 64 kilos, las peleas son las siguientes. Enrique Maggio enfrentará a José Romero. Mario Colque hará lo mismo contra Nicolás Pazquez. Categoría, hasta 69 kilos, Enzo Gutiérrez boxeará contra Sebastián Silihuay. Lo mismo hará Martín Mercado contra Matías Osandón. Hasta categoría, 60 kilos, César Pachado va a subirse al ring contra Abel Tapia. Y por último, la categoría, hasta 75 kilos, Diego Vidaurre enfrentará a Nicolás Vinte. Estas son las 11 peleas programadas para esta noche en el Club San Martín. Todos los viernes, peleas distintas, ¿eh? Una buena alternativa para todos los aficionados del boxeo. Hoy, entonces, el octavo festival de boxeo amateo. Y canta el boxeo.